Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate, el último debate, coloquio o tertulia, depende de la circunstancia de cada semana que les ofrecemos por el cierre de la temporada porque después del verano de los meses de julio y agosto volveremos en septiembre con más temas para debatir y para analizar. Esta noche hemos querido hablar de pactos, de uno de los grandes pactos de los que hablaremos a lo largo de los próximos cuatro años, se trata del pacto, del acuerdo que han firmado el Partido Socialista de Castilla-La Mancha y Podemos para apoyar la investidura de Emiliano García Pagé en las próximas semanas. Para hablarnos de los detalles de esos trece puntos de que consta el acuerdo nos acompañan dos representantes de los dos partidos políticos firmantes, nuestros diputados regionales por la provincia de Guadalajara, en el caso del Partido Socialista Rafael Esteban. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Rosa, gracias. Y en el caso de Podemos el diputado regional David Llorente, también por la provincia de Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. Antes de meternos en harina y de que nos puedan comentar todos los detalles de este acuerdo, de este acuerdo de entre Podemos y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, ya saben ustedes y se lo hemos ido contando a lo largo de las distintas ediciones de los servicios informativos de Televisión Guadalajara, que también ha habido otro pacto, otro acuerdo, en este caso en la Diputación Provincial, un acuerdo entre ciudadanos que se ha abstenido en la votación a la hora de elegir al presidente, en este caso de la Diputación Provincial, para que pueda seguir gobernando el Partido Popular. La gran sorpresa la daba el nombre, Ana Guarinos ayer retiraba su candidatura por parte del Partido Popular y el nuevo presidente va a ser José Manuel Latre, el alcalde de Sigüenza. ¿Alguna valoración por parte del Partido Socialista? Sus compañeros lo hacían esta mañana a las puertas de la Diputación Provincial, pero Rafael Esteban imaginó que tenga algo que decir. Pues sí, lo primero es felicitar al nuevo presidente, a José Manuel Latre. Creo que es una persona que tiene unas especiales peculiaridades para ser presidente de la Diputación, una persona tranquila, serena. Espero que empiece de una manera diferente a cómo Ana Guarinos ha estado gobernando estos últimos años, con el respeto a la provincia, el respeto a los pueblos y ese respeto que se merecen las personas, la gente de nuestra provincia, ese deseo que le transmito desde aquí. Y luego, bueno, pues la resolución de lo que hoy ha pasado viene un poco pues a colación de todo lo que hemos visto en estos últimos días, desde que Ciudadanos decidió tomar esa decisión, va a la redundancia de abstenerse en la capital, veíamos como si fuese ya prácticamente dos gotas de agua la misma posibilidad en la Diputación Provincial de Guadalajara. Aunque hemos pasado de unos días en los cuales yo mismo también he participado en las negociaciones con la representante de Ciudadanos, con Yolanda Ramírez y varios miembros más de este partido político, donde hemos visto bastantes cosas, bastantes coincidencias, hemos elaborado hasta incluso documentos, por cierto documento que es prácticamente igual al que hoy nos hemos, con el que hoy nos hemos despertado, que han firmado desde el Partido Popular, un documento que se redactó durante varios días de reunión con los representantes del PSOE, con Julio García, Euselio Robles, conmigo mismo, con Pablo Bellido, y bueno y parece ser que al final la decisión ha debido de venir de las esferas más altas del partido porque a lo que nosotros nos dijeron en un principio es que desde aquí, desde Ciudadanos de Guadalajara, de la propia Yolanda Ramírez, la Diputada Provincial, su informe era favorable a pactar con el PSOE, cosa que al final, bueno, pues no ha sucedido, cosa que lamentamos, creíamos que, desde luego seguimos creyendo que la mejor persona que podía estar al frente de la Diputación Provincial era, es Julio García, con el grupo de diputados y diputadas que el PSOE ha elegido para representar a nuestro partido en la provincia y no con el grupo de diputados y diputada prácticamente que se va a quedar el Partido Popular. A mí la renuncia de Dragoninos es cambiar un cromo, es cambiar una persona, desde luego espero y como lo he dicho al principio que ese deseo que tengo para José Manuel Latres sea el que empiece a hacer una política totalmente diferente al que ha hecho Naguarinos, creo que no va a ser así, por lo tanto esa regeneración democrática a la cual apelaba el Partido Ciudadanos cuando ha entrado en esta esfera política, en el ámbito político, creo que no se va a producir porque el PP va a seguir siendo esa sombra de Naguarinos, de Antonio Román, por cierto dos personas que creo que son muy protagonistas en este pacto y que han sido sus propias guerras internas las que han propiciado que Naguarinos dimita o deje ese paso a José Manuel Latres como presidente para intentar retener el gobierno de la Diputación. Lo lamento realmente que no se haya podido producir esa regeneración democrática y lamento también la posición de Ciudadanos cuando no han sabido defender lo que territorialmente han hecho en las reuniones que he mantenido con nosotros durante todos estos días. Al final, bueno, estaremos en una oposición, una oposición constructiva, buscando lo mejor para los pueblos, las personas, los hombres y las mujeres de la provincia de Guadalajara y daremos desde luego toda cuenta de aquello que el PP sigue utilizando esa institución de forma servil, de forma particular y partidista, como ha venido haciéndolo en los últimos cuatro años. Le he entendido antes, corríjame si me equivoco, que el informe de Yolanda Ramírez era proclive a que pudieran firmar con ustedes. Sí, sí, yo les invito a que ustedes la puedan entrevistar en cualquier momento y que ella también pueda desdecirse de lo que yo estoy aquí comentando. Ella directamente a las personas que nos hemos reunido con ella durante todo este tiempo nos ha transmitido esa voluntad de que el informe iba a ser favorable al pacto con el PSOE. De hecho, hoy le han hecho varias entrevistas, yo en una de radio en la cadena SER le he escuchado decir, más bien no le he escuchado decir nada, que ella ha emitido un informe y que han sido su partido a nivel nacional quien ha decidido qué pasos dar. No ha desmentido en absoluto ni a qué partido ha apoyado o a ella ha referido en esos informes. Yo les invito a que lo hagan porque si un partido que habla de transparencia y habla de normalidad democrática, tiene algún inconveniente en decir qué pasos da para poder apoyar o no a otro partido, lo bueno es que lo diga delante de los ciudadanos. Lo haremos, descuide. Podemos no ha estado metido, por así decirlo, en estas negociaciones, pero en Diputación Provincial se ha dado un poco lo mismo que en la mayor parte de ayuntamientos y instituciones y es que el acuerdo, el pacto también ha tenido que ser necesario. Sí, bueno, yo lo que tengo que decir a este respecto, en primer lugar, bueno, en la Diputación no hemos estado Podemos, pero Podemos sí hemos apoyado las candidaturas de ahora Guadalajara que se ha presentado en muchos municipios y ya hubo una, bueno, se calificó como error o despiste, pero yo creo que era un intento de jugada de que no se reconociese a ahora Guadalajara el segundo diputado provincial que le correspondía, por no sumar los votos de los distintos municipios donde se había presentado la candidatura. O sea, finalmente sí tenemos a dos compañeros y yo creo que nos tenemos que congratular por ello, ¿no? Eso es un avance y nos felicitamos por ello. Por lo tanto, enhorabuena a los compañeros y compañeras de ahora Guadalajara. En cuanto a Ciudadanos, pues bueno, yo creo que se van desenmascarando cada vez más, ¿no? En la Diputación han hecho lo mismo que en el Ayuntamiento, es decir, han facilitado la continuidad del Partido Popular y en ese sentido, pues quedan claramente retratados como una fuerza que favorece la continuidad y no el cambio y la regeneración democrática como proclaman en su discurso. Lo que están facilitando es que siga Antonio Román en el Ayuntamiento y siga el Partido Popular también en la Diputación con un mero cambio de una persona que es simplemente un cambio superficial, ¿no? Que no va al fondo de las cuestiones. Y creo que el Partido Popular, en todos los niveles, se ha ganado con creces ir a la oposición. Ha hecho una gestión basada en mentiras, en recortes, en falta de diálogo con la sociedad y desde luego, si Ciudadanos está facilitando que continúen, pues no es una fuerza del cambio y de la regeneración democrática como intentan hacer pensar. Y desde luego, si esa decisión ha venido además de la cúpula de Ciudadanos, pues queda más claro aún. Ya sabemos que es un partido dirigido por Albert Rivera que es exmilitante del Partido Popular. Entonces, Ciudadanos, queda cada vez más claro que es el Partido Popular teñido de naranja y nada más. Pues dejando al margen lo que ha ocurrido en Diputación que tendremos posibilidad de seguir analizándolo próximamente después de las vacaciones de verano, vamos a hablar del pacto entre partido, o acuerdo, mejor dicho, entre Podemos y el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. O sea, después de los resultados electorales que tuvieron lugar el 24 de mayo, estaba claro, desde aquí, desde Televisión Guadalajara, también lo veíamos en nuestro programa especial, y era claro que entre ustedes, entre el Partido Socialista y Podemos, iba a haber una confluencia e iba a haber un acuerdo, porque comparten muchísimas cosas, señor Esteban. Yo creo que compartimos muchas cosas, además, luego cuando entremos un poco más en detalle del acuerdo, del pacto, se va a poder evidenciar, pero creo que lo que más compartíamos era esa voluntad inequívoca de que no podía seguir gobernándonos el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Ese Partido Popular, que estaba al frente María Dolores de Cospedal, y que era la que había encabezado toda esa cantidad de recortes, de atentado contra los derechos de muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, y que se habían perdido infinidad de valores sociales que, desde luego, nos iba a costar mucho levantar, una vez que nos pusiéramos en marcha, a gobernar Castilla-La Mancha. Creo que eso es lo que más nos unió, es decir, esa voluntad de hacer cambio, de que el Partido Popular dejase de estar en el gobierno de la comunidad autónoma, y yo creo que ante esa primera y básica noción fue la manera de empezar a vernos, David y yo, o yo y David, si quieres, para que nos podamos un poco poner en situación. Hemos estado quizá en una segunda fila a la hora de la elaboración de las propuestas, pero lo que más teníamos en cuenta cada vez que nos consultaban a los diputados electos en las provincias, por lo menos a los del Partido Socialista, eran todas aquellas cuestiones que más nos tenían que unir para volver a devolver esa dignidad que nos había quedado el Partido Popular. Por eso, estas líneas, este documento, estos acuerdos que hemos llegado, que son unos acuerdos de investidura, como dirá David posteriormente. ¿Cómo remarcará? Son unos acuerdos que además nos tienen que llevar a ejercer una labor de gobierno totalmente dedicada a las personas, totalmente dedicada a aquellas personas que han sufrido en estos últimos cuatro años, y que es muy complicado, desde luego, revertir de manera casi inmediata todo aquello que se ha producido en los últimos cuatro años de gobierno del Partido Popular. Pero que las intenciones y las medidas que aquí se plasman, o que se van a plasmar en unas opciones de gobierno, no solamente porque hayan sido definidas en estos 13 puntos, sino porque tanto el PSOE como Podemos en sus programas electorales han confluido en prácticamente la totalidad de las ideas que aquí se han estructurado. Se puede comprobar, los programas electorales se han estado visualizando, se han estado comprobando, se han estado viendo cuáles eran las medidas más adecuadas, y desde luego los 13 más influyentes, o las 13 ideas más influyentes son las que aquí se recogen y las que esperamos poder empezar a poner en marcha de manera inmediata, una vez que Emiliano García Page tome esa presidencia, que va a ser el próximo sábado, 4 de julio, cuando ya empecemos a tomar ese gobierno de Castilla-La Mancha en favor de los ciudadanos. Señor Llorente. Sí, efectivamente, yo creo que había una inmensa voluntad de cambio en la sociedad de Castilla-La Mancha, y Podemos nos presentamos como una alternativa de gobierno, con un programa del cambio, para abrir las puertas del cambio en Castilla-La Mancha, finalmente no hemos logrado obtener el apoyo suficiente para ser alternativa de gobierno, pero sí el apoyo necesario para ser una fuerza decisiva. Y en ese sentido, hemos querido iniciar conversaciones para ver en qué medida podíamos lograr acuerdos para una votación de investidura, y acuerdos sobre todo que se traduzcan en mejoras para la mayoría de la sociedad. Nosotros pensamos que es necesaria otra forma de hacer política, que no se base en pactos de repartos de sillones o de consejerías, no para beneficio del partido o de los políticos, sino en acuerdos en torno a medidas concretas que tengan un impacto a la hora de cambiar las condiciones de vida de la gente. Y en ese sentido, por eso hemos centrado las conversaciones en una serie de medidas, y nos felicitamos de que hayamos podido lograr comprometer al Partido Socialista en torno a una serie de puntos que hacen que a lo largo de la legislatura se tengan la obligación de ir desarrollando medidas que en su gran mayoría son puntos fundamentales del programa electoral con el que Podemos se presentó a las elecciones. Entonces, en este sentido, tiene que quedar claro que no extendemos en absoluto un cheque en blanco para que gobierne el PSOE, sino que logramos un acuerdo, un compromiso, para beneficio de la gran mayoría de la sociedad. Y bueno, como ya decíais que yo iba a recalcar, de hecho voy a hacerlo, no es un pacto de gobierno, Podemos no va a estar en el gobierno de la Junta, vamos a seguir siendo una fuerza de oposición, vamos a hacer una oposición exigente, constructiva, y vamos a hacer un seguimiento muy estricto de los acuerdos que tienen unos plazos definidos, y vamos a formar e integrar una serie de comisiones temáticas para verificar el cumplimiento de estos acuerdos. Eso es lo que hace que este acuerdo, que estos 13 puntos, no sean un brindis al sol, es decir, ustedes van a estar vigilantes de que el PSOE cumpla aquello que ha firmado, aquello con lo que se ha comprometido. Eso es, sí. Vamos a formar una comisión general de seguimiento de los acuerdos, donde va a haber integrantes del PSOE, de Podemos y de las Cortes de Castilla-La Mancha, y esa comisión general de seguimiento de los acuerdos va a estar, a su vez, dividida en cuatro subcomisiones correspondientes a cada uno de los ejes temáticos de los acuerdos. Una con una subcomisión de rescate ciudadano, otra de transparencia y regeneración democrática, otra de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y una última de seguimiento de asuntos parlamentarios, porque algunas de las medidas requieren, por ejemplo, una reforma del reglamento de las Cortes. Entonces, esa subcomisión se va a centrar también en esos aspectos. ¿Con qué medida de las 13 que se han firmado se quedaría usted? ¿Cuál cree que es más importante? Aunque todas tienen su importancia y algunas son muy diferentes unas de las otras, ¿pero cuál destacaría más? Yo creo que hay una mezcla de varias de ellas que son importantes y que la gente ha venido demandando en estos últimos tiempos. Por ejemplo, el que podamos ver convertida nuestra sanidad y nuestra educación en los modelos en los cuales nos la dejaron o la dejó el último gobierno socialista. Vamos a poner varios ejemplos. ¿Quién es un colectivo de profesores, de madres y padres, que están ahora mismo deseosos de que haya alguien que les escuche? Cuando hay un grupo y un colectivo, lo digo porque son reuniones que ya he mantenido esta semana, cuando hay un grupo y un colectivo, por ejemplo, de personal sanitario, que quiere que, bueno, pues tomemos medidas porque resulta que va a haber un expediente de regulación de empleo en el personal de limpieza del hospital. Cuando hay gente que está deseando que los políticos bajen al suelo y empiece a escuchar las demandas de aquellos que están necesitados, que están necesitados solamente de que sus representantes elegidos vengan a decirles, aquí estamos y contamos con vosotros para solucionar este problema. Mire, el PSOE ha decidido, junto con Podemos, en varios de estos acuerdos que tenemos, en devolver a la gente esa desestabilidad de la desestabilización que les había provocado el Partido Popular. Hay una cosa importantísima, por ejemplo, hablamos del Real Decreto 26 barra 2013 de 23 de marzo de la ley de dependencia. Ese que aprobó Cospedal y que ha dejado a muchas miles de personas sin que hayan podido obtener las ayudas de dependencia incluso ya estando valoradas. ¿Quién no se encuentra por la calle con personas que ahora mismo tienen una situación complicada a nivel familiar porque tienen que entender a un familiar directo que ha sido evaluado por parte de la Junta de Comunidades y que no ha sido atendido a nivel económico? Están en los cajones. Nadie ha decidido sacarlos todavía, nadie ha decidido compensar a nivel económico el sufrimiento que tiene esa familia sin que haya una administración que vele por ellos en esas ayudas. Esa puede ser una de las partes importantes porque es de manera de actuar inmediata. Decía David que nos hemos propuesto, además, en determinados tiempos para poder asumir cada una de las medidas que aquí se contemplan y esa es de actuación inmediata, totalmente inmediata. Hablamos, por ejemplo, hay otras medidas que se han venido anunciando por parte del Partido Socialista en esta campaña electoral como es la de generar nuevos puestos de trabajo en la administración pública sobre todo aquellos que concieren a la sanidad y a la educación. Se ha hablado de cerca de mil nuevos puestos de trabajo que vengan a cubrir esa diferencia de calidad democrática que se ha producido con los recortes de personal que el Partido Popular ha venido haciendo en estos últimos cuatro años. ¿En el primer año de gobierno? Bueno, casi prácticamente cuando llegue a terminar este ejercicio del año 2015. Tomar esas medidas ya de manera directa. Y un compromiso que creo que es importante, que es el de paralizar las externalizaciones que la Junta de Comunidades empezó con los servicios, sobre todo con los sanitarios. Ese compromiso de que nuestra sanidad siga siendo pública, siga sirviendo a todos por igual y que podamos garantizar, por ejemplo, que no existen copagos médicos ni farmacéuticos y que la gente pueda acceder a una sanidad sin esos cortapisas a los cuales parecía ser que, dependiendo del volumen o del nivel económico que tuviera una familia, así podía ser atendido porque el que no tenía capacidad económica para poder asistir o para poder comprarse un fármaco o para que así le cobrase, parte de esa medicación, según estaba hospitalizado, yo creo que era algo que teníamos que ponerle freno. Esos compromisos son vitales, que son los que primeros afectan directamente a la persona, a esta calidad democrática que habíamos perdido y que son los primeros pasos a dar para que las personas puedan tener esa seguridad de que hay un gobierno que sí que cree que lo primero son ellos y no son otras cosas. Señor Llorente, ¿usted qué destacaría? Sí, bueno, yo creo que el acuerdo de investidura recoge muchos de los puntos que para Podemos son urgentes y son fundamentales, entonces es difícil seleccionar algunos de ellos porque todos son importantes. Sí destacaría algunos, y he de hacerlo, como por ejemplo el que haya un acuerdo en torno a promover una fiscalidad progresiva frente a la fiscalidad regresiva que ha estado imponiendo el Partido Popular, por no hablar las subidas del IVA, las exenciones fiscales para las rentas más altas, para los grandes patrimonios, por no hablar de las amnistías fiscales. Entonces, en este sentido, creo que es importante que haya un punto de inflexión y una reversión de esa tendencia para lograr una mayor justicia fiscal, que es necesaria también, a su vez, para poder dar una adecuada financiación a los servicios públicos y garantizar los derechos sociales, que creo que es otra de las líneas fundamentales del acuerdo. En este sentido, por ejemplo, la reactivación de la ley de dependencia, que va a requerir la contratación de personal de manera urgente para tramitar los expedientes que están pendientes de atención. También la reversión de las externalizaciones y privatizaciones de servicios públicos, particularmente de la sanidad pública, para garantizar su carácter efectivamente público, universal, gratuito, de calidad, sin copagos, sin exclusiones de ningún tipo. También, a su vez, con la recuperación del empleo correspondiente, de todas las plazas que han sido amortizadas, todo el personal sanitario, que ha sido despedido durante la última legislatura. Tanto Podemos como el Partido Socialista hemos adquirido también un compromiso con plataformas de defensa de la sanidad pública para recuperar los niveles de gasto social anteriores a la última legislatura. Y también hay una cuestión que es especialmente sangrante, que es el tema de los desahucios. Entonces, a mí me alegra que hayamos logrado obtener un compromiso en torno a esta cuestión, que es la paralización de los desahucios en Castilla-La Mancha, que no haya más desahucios sin que la administración pública haya intervenido para garantizar una alternativa habitacional. Es decir, que no se pueda, como ha estado sucediendo hasta ahora, echar sencillamente a la gente a la calle. Entonces, esto hay que recordar que es para garantizar un derecho constitucional de todos los españoles y españolas, que es el derecho a la vivienda, el artículo 47 de la Constitución Española. Entonces, el compromiso es que la Junta intervenga en todos los procesos de desalojo forzoso para, en primer lugar, comparecer en los procedimientos judiciales, elaborar informes desde los servicios sociales e instar a los jueces y juezas a que no autoricen desahucios en determinados casos. Después, también, a mediar entre las partes para tratar de lograr acuerdos, por ejemplo, a través de la reestructuración y cancelación de deudas. Y, en última instancia, garantizando, en cualquier caso, una alternativa habitacional para las familias desahuciadas y un alquiler social, es decir, que no supere más del 30% de la renta familiar. Además de estas medidas, también hay un compromiso para elaborar una ley contra el sobreendeudamiento, es decir, aquellos casos en los que las deudas hipotecarias superan el 30% de la renta familiar y que esta ley sea extensible no solo a familias, sino también a autónomos y pequeñas y medianas empresas considerados también como consumidores. Y, de acuerdo con esta ley, la deuda hipotecaria nunca podría superar el valor del bien hipotecado. Se podrían realizar quitas ajustando el valor de la deuda a los precios reales. Por ejemplo, a diferencia de los precios inflados que había cuando la burbuja inmobiliaria, los precios actuales son más bajos. Ajustando el valor de la deuda a esos precios, se podrían hacer reestructuraciones y cancelaciones de deuda, lo que permitiría, a su vez, reclamar de forma retroactiva la dación en pago, es decir, gente que ha entregado ya su casa y acarrea una deuda que pueda cancelar esa deuda. Ahora bien, con esta medida, que es ambiciosa, nos podemos encontrar con diversos escollos jurídicos y de otro tipo. En primer lugar, que el Partido Popular, por ejemplo, pueda recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Ahí esperamos que haya un compromiso firme del Partido Socialista de no ceder y de realmente dar la batalla junto con Podemos y toda la gente afectada por esta lacra de los desahucios y dar la batalla para que efectivamente se pueda desarrollar esta ley en el ámbito autonómico, que recuerdo, viene a satisfacer un derecho constitucional y también imagino que los bancos jugarán sus cartas y ahí esperamos que el Partido Socialista sea valiente y sea capaz de enfrentarse, porque también hay que recordar que en legislaturas anteriores también había desahucios cuando gobernaba el Partido Socialista e incluso se bloquearon iniciativas en el Parlamento contra los desahucios. Por eso decimos Podemos está para apoyar el cambio, no un mero recambio, sino un cambio real de políticas. Después hay una última cuestión. De manera verdad que nos tenemos que apoye. Hay una serie de cuestiones también que se refieren a la transparencia, regeneración democrática y participación ciudadana, no solo medidas sociales, sino también medidas de democracia participativa y de regeneración democrática que son fundamentales, como que se ponga a disposición de la ciudadanía instrumentos como las iniciativas legislativas populares con un menor número de firmas para que realmente se facilite y después que realmente notemos un cambio respecto del gobierno del Partido Popular que no solo ha sido de falta de diálogo con la sociedad civil, de falta absoluta de diálogo, sino de represión de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Y quiero recordar que hay expedientes sancionadores abiertos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por ejemplo, contra los compañeros y compañeras que ocuparon el Ateneo de Guadalajara para reivindicar su uso social y su uso público que están todavía en curso. Si el PSOE accede a la Junta, lo pregunté en el último programa cuando estaba aquí también la compañera Araceli Martínez y lo recuerdo hoy. Espero que esos expedientes sancionadores por los que se están reclamando penas de cárcel incluso, penas absolutamente desproporcionadas, se detengan o se reformulen. Nos tenemos que ir a publicidad, así que para la respuesta de Rafael Esteban tenemos que esperar unos minutitos. No se vayan, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando los diferentes puntos que han hecho que Partido Socialista y Podemos en Castilla-La Mancha lleguen a un acuerdo que permita la investidura de Emiliano García Pagé la próxima semana, el próximo 4 de julio. Tenía la palabra Rafael Esteban porque le había hecho unas preguntas muy directas, muy directas, David Llorente. Sí, él hablaba de cuál iba a ser el posicionamiento del PSOE con los compañeros, con las personas que ocuparon el Ateneo hace unos meses y yo le voy a poner un ejemplo, mira, tanto la vida política como la vida social ha evolucionado en los últimos meses de manera que prácticamente no llegábamos a pensar que podía llegar a ser hace un par de años. Los movimientos sociales han creado partidos políticos, tenemos una representación aquí en frente como Podemos o como cualquiera de los que han decidido dar ese paso a intentar poner encima de las instituciones los problemas y resolverlos con esa capacidad que les da la autoridad que les dan las urnas. Por eso tanto han cambiado la sociedad como van a cambiar los modelos políticos. Creo que tenemos que intentar ser más cercanos entre los políticos y las personas y entre los diálogos que podamos entablar para llegar a acuerdos entre nosotros. Yo creo que no es una cuestión de acuerdo el que podamos llegar a tomar una decisión diferente a la que ha tomado el Partido Popular con el ejemplo que había puesto David con el tema que habían ocupado el Ateneo pero sí hay que cambiar el modelo de política yo te aseguro que lo vamos a hacer en lo que respecta a esta circunstancia y a otras muchas. Voy a poner un ejemplo el gobierno de Cospedal en las últimas semanas saben ustedes todavía que la deuda que tenía contraída con muchos ayuntamientos es grande uno de los ejemplos más cercanos es el que siempre viene reivindicando por ejemplo el Ayuntamiento de Azucueca que a base de sentencias judiciales va recuperando parte de esa deuda. Pues ha habido un dato que se les ha escapado a prácticamente todo el mundo y es que el gobierno de Cospedal ha devuelto 5 millones y medio de euros al Ayuntamiento de Cuenca el gobierno de Cospedal de la Junta de Comunidades de esos 150 millones de euros que ha ido adjudicando en las últimas semanas en los últimos coletazos del mandato de Cospedal se ha gastado más de 150 millones de euros en adjudicaciones y en pagos pero ¿qué pagos han realizado? aquellos a los que les han convenido en los últimos tiempos en este caso ha sido 5 millones y medio ha saldado toda la deuda con el Ayuntamiento de Cuenca qué casualidad que ha estado reteniendo esas deudas durante tanto tiempo a un Ayuntamiento que venía siendo gobernado por el Partido Socialista ahora que ese Partido Socialista ha dejado de gobernar el Ayuntamiento de Cuenca y lo gobierna ahora el Partido Popular casualidad es que vienen a saldar esas deudas por eso decimos que hay que cambiar la forma de hacer política esa política en la cual creemos que estamos en estos en los sillones que nos ponen los ciudadanos para solamente apoyar a los nuestros ahora no eso no es David ahora lo que tenemos es que centrarnos mucho en lo que la gente pide escucharles a la gente que está ahí en la calle y que nos ha venido reclamando que cambiemos nuestra forma de hacer política parte de todo eso conforman estos 13 puntos regeneramos la política hacemos leyes de transparencia y buen gobierno vamos a hacer una reforma del Estatuto de Autonomía claro que sí vamos a intentar contemplar en esa reforma del Estatuto de Autonomía que los derechos vitales de las personas estén ahí reflejados como se había pedido como vimos pediendo durante hace relativamente poco tiempo pero con bastante insistencia que en la propia constitución queden reflejadas con garantías esenciales los derechos a la sanidad el derecho a la educación el derecho a una vida digna de las personas eso también lo queremos hacer en esta reforma del Estatuto de Autonomía queremos también contemplar que la representatividad de los partidos quede reflejada con garantías haciendo una ley que ahora me conviene a mí ahora le conviene al otro y que prácticamente cada legislatura nos vamos a estar peleando por saber qué número de diputados vamos a estar representando a nuestros partidos en las cortes de Castilla-La Mancha es lamentable ver que por ejemplo en el único pleno que hemos estado ¿verdad David? de los sillones que tenemos de los 49 sillones que hay en el hemiciclo están todos prácticamente vacíos yo veía como la imagen de los dos representantes de Podemos estaban los dos solos sentados en una fila pero no es porque nadie les dejase ahí solos sino porque solamente estaba ocupada la fila de arriba y ellos se habían ido a la fila de abajo donde el resto de los asientos no es que nadie se quisiera sentar a su lado sino porque no había más gente para completarlos creo que tenemos que cambiar esa forma de hacer política ¿eso significa que quieren que haya más diputados regionales? queremos hacer que haya una representatividad justa con el diálogo completo con todas las fuerzas políticas no solamente las representadas en el parlamento de Castilla-La Mancha lo dijo Emiliano García Paje en la propia campaña electoral diciendo que él se iba a sentar con todos tuvieran o no tuvieran representación porque tendemos que saber armar una sociedad que dialogue que esté al lado de los problemas y un partido solo puede tener una idea pero es que puede haber otros más que puedan hacernos ver que lo que estamos hablando lo que estamos diciendo lo que estamos proponiendo nosotros no puede llegar a ser la correcta pero porque el rectificar siempre ha sido una pega para los partidos políticos siempre hemos dicho yo tengo una idea y si tengo que rectificarla no lo voy a hacer porque él se da mi idea eso es lo que nos ha llamado muchas veces a los partidos tradicionales hablo PSOE, PP a enfrentarnos en un camino en el que era imposible que pudiésemos llegar al fin que nos proponíamos que era defender de manera directa al ciudadano hombre creo que la política ha cambiado he iniciado diciendo esto en esta intervención y nosotros tenemos que ser capaces de evolucionar hacia ese nuevo panorama al que nos han depositado los ciudadanos esa confluencia de diálogo esa confluencia de intereses y en el que el primero y básico y principal eje sea el vecino de nuestra comunidad autónoma en este caso si no hacemos caso a esas premisas desde luego habremos hecho mal todos los partidos políticos porque no hemos sabido escuchar directamente a quien verdaderamente tiene que tener esa voluntad de trabajo que son los vecinos de nuestros municipios esa reforma del estatuto de autonomía y esa reforma de la ley electoral va a ser dialogada entre las tres fuerzas políticas que tienen representación en las cortes vamos a ver en primer lugar todavía quería añadir alguna cuestión sobre el punto anterior y es efectivamente es necesaria otra forma de hacer política ¿no? que nosotros entendemos que es con la gente con la sociedad civil y en esa forma de hacer política son muy importantes los movimientos sociales y quiero recordar que efectivamente quienes legislan son aquellas personas que han sido nombradas para ello y están en las en las cámaras correspondientes de representación ¿no? pero legislan a partir de programas que han sido formulados en muchos casos a partir de demandas sociales y esas demandas sociales se ponen de relieve precisamente gracias a la acción de los movimientos sociales ¿no? los movimientos sociales que muchas veces se contraponen o se enfrentan a la legislación vigente entonces por ejemplo el movimiento antidesahucios la plataforma afectada por la hipoteca ha estado muchos años y recuerdo de nuevo tanto con el Partido Popular como con el PSOE luchando contra los desahucios y ha recurrido a acciones de desobediencia para enfrentarse a ejecuciones a sentencias judiciales de desalojo forzoso o incluso a ocupaciones de sucursales de bancos etcétera bien gracias a esas acciones el problema se ha puesto de relieve y muchos partidos políticos se han sentido forzados a tomar posición al respecto gracias a eso ahora estamos hablando de leyes antidesahucios ¿no? lo mismo que con los desahucios también con la recuperación de espacios públicos en desuso en ocasiones determinadas acciones simbólicas de ocupación durante unas horas de un espacio público en desuso sirven para poner en evidencia que en el centro de una capital donde los movimientos populares no cuentan con espacios adecuados para reunirse para desarrollar sus actividades hay un espacio como la Ateneo o como estaba hasta hace poco el Teatro Moderno sin utilizar adecuadamente y gracias a esas acciones los partidos políticos se sienten obligados a tomar posición y lo incluyen en sus programas y después probablemente eso se consiga recuperar entonces la respuesta tiene que ser esa la escucha a los movimientos sociales el diálogo y no la represión y por eso ponía el énfasis en que la respuesta del Partido Popular durante todo este tiempo ha sido la represión y que espero y confío en que la del Partido Socialista sea eso porque desde luego por una protesta para reclamar para reivindicar la educación pública o el uso público de espacios en desuso o para protestar con los desahucios las penas no pueden ser de miles de euros o de cárcel ni mucho menos eso tiene que cambiar eso en cuanto a esa cuestión el estatuto de autonomía efectivamente es otro de los puntos en torno a los cuales hay acuerdo ahora bien no hay acuerdo en torno a un documento alternativo de estatuto de autonomía sino acuerdo en torno a la necesidad de abrir un debate que de nuevo también tiene que ser un debate con la sociedad civil no solo entre los partidos políticos o no solo circunscrito a las cortes de Castilla-La Mancha sino un debate abierto a la sociedad civil en ese debate en el que no tenemos una propuesta cerrada si consideramos no obstante que hay algunas cuestiones que deben ser tratadas una es la reforma de la ley electoral desde nuestro punto de vista debe reformarse para que haya una una representación más proporcional y un número de diputados y diputadas más equilibrado en relación a la población representada y después otras cuestiones como por ejemplo que se garanticen los derechos sociales como derechos fundamentales de ciudadanía derecho a la sanidad a la educación etcétera debería seguir al menos esas líneas entre otras esas líneas son las que comparten entre todos y ya veremos lo que ocurre en los próximos cuatro años pero desde luego diálogo entre fuerzas políticas si aseguran que va a haber entre todas queda tiempo sí sí entre todas no solamente las representadas insisto en el pleno también con las que Emiliano García Paja ha tenido encuentros yo creo que con todas y además con todas no solamente fuerzas políticas sino como decía David con movimientos sociales y estoy totalmente de acuerdo con él han tenido que incluso bueno pues llegar situaciones en las cuales los movimientos sociales hayan hecho abrir muchas veces los ojos de los políticos o los oídos de los políticos que en algunos casos estaban cerrados a esa verdadera realidad que es la que vivía la gente y en eso estoy totalmente de acuerdo no solamente con la plataforma de afectados por la hipoteca o cualquier otro movimiento que haya podido surgir yo estoy totalmente de acuerdo en que son forman parte de una sociedad forman parte forman parte de un problema y forman parte también de la solución por eso son vitales para que también nosotros podamos reencontrarnos con esa manera de hacer política junto con la gente escuchando a la gente evidenciaremos todos estos todas estas medidas cuando empecemos a tratarlo nos toca a nosotros estar en el parlamento regional donde se pueden discutir las leyes donde se van a poner en marcha medidas que puedan favorecer en este caso que la gente pueda vivir mejor y en eso estaremos permanentemente luchando para que esas situaciones se puedan revertir en todos los casos sobre todo en las más directas a la ciudadanía como pueden ser como ha dicho David la educación la sanidad los servicios sociales la dependencia que en este caso son fundamentales pilares fundamentales en la sociedad en la que vivimos ustedes han echado cuentas las cuentas le salen esto es todo lo que hay aquí reflejado han tenido en cuenta que haya dinero o tienen la posibilidad de conseguirlo para poder llevarlo a cabo lo primero no lo sabemos lo primero no lo sabemos porque lo primero que vamos a hacer forma parte también de esta de uno de los acuerdos es meternos con una auditoría externa que nos venga a decir que es lo que tenemos en la junta de comunidades el gobierno que entra tiene que tener las cosas claras y para tener las cosas claras aparte del dinero saber cómo nos hemos encontrado cómo vamos a encontrar las diferentes estructuras de una comunidad autónoma en la que espero que el traspaso de poderes tenga la garantía que que se supone siempre a un gobierno saliente y que la cesión de las carteras al gobierno entrante tenga todas las garantías de poder dar una continuidad digamos por lo menos a los elementos estructurales pero no lo sabremos hasta que no tengamos esa auditoría que se va a contratar de manera inmediata y una vez que sepamos de qué estamos hablando porque ya temores tenemos ya le aseguro una cosa no seré o no seré el partido socialista el que venga a machacar con la herencia recibida como la ha hecho el partido popular durante cuatro años nosotros nos vamos a dedicar a trabajar no a poner excusas lo que hacía el partido popular durante los primeros años de la pasada legislatura primeros y casi todos los años de la pasada legislatura es decirle a la sociedad que no podían hacer no se podían hacer medidas no se podían tomar medidas porque había una herencia que les habíamos dejado los socialistas que era nefasta por eso se lo pregunto a ver si vamos a repetir el discurso no se preocupe creo que lo primero que vamos a hacer es cambiar ese talante de todas todas porque lo primero que nos interesa es trabajar y para trabajar no nos podemos perder en ambigüedades como hizo el partido popular durante tantos años dándole a la gente la sensación de que no podía hacer nada porque el PSOE era malo nosotros no nosotros primeramente vamos a ver qué es lo que nos han dejado y una vez que sepamos con qué contamos vamos a empezar a trabajar a poner estas medidas a poner en marcha el plan integral de lucha contra la desigualdad social esos 500 millones de euros iniciales que se han comprometido para que en los primeros 6, 7, 8 meses de gobierno del nuevo gobierno se puedan poner en marcha medidas que ayuden a la gente que menos tiene pues desde la pobreza energética que tenemos algunas familias que están en pobreza energética la desnutrición infantil cómo se pueden llegar a abrir los comedores sociales para los niños perdón los comedores escolares para los niños esos niños que necesitan que tienen una necesidad social evidente y que las administraciones debemos ser capaces de acercarles lo que tenemos decía David por qué los espacios que están en las ciudades no son usados para el fin que se fueron construidos porque algunas veces las administraciones los ayuntamientos las propias juntas de comunidades pues eso ha generado una desidia muchas veces en darle ese volumen de actividad que se necesita para que la sociedad tenga ese movimiento además de eso hay que darle también un nuevo aire a los elementos que tenemos estructurales desde la junta de comunidades que son aquellos sitios en los cuales se sirven comitas a los niños cuando van al colegio y para que en las épocas estivales no tengan tampoco problemas porque hay becas que se dan que se tienen que dar que se tienen que supervisar por los servicios sociales tanto municipales como de la junta de comunidades por cierto hecho en los cuales durante los cuatro últimos años de gobierno del partido popular tanto los servicios sociales de la junta como los que tenemos en los ayuntamientos han tenido una relación muy poco cercana no se han puesto prácticamente en común las necesidades que venían de arriba con las que teníamos en los ayuntamientos y hemos podido ahorrar pocos programas conjuntos para solucionar los problemas de la gente esas son las primeras medidas que tenemos que empezar a tomar y las que evidentemente una vez que conozcamos cómo está esa auditoría externa de la deuda empezaremos a darle forma inmediatamente bien efectivamente para empezar hay que hacer una auditoría ese es uno de los puntos de acuerdo porque lo que necesitamos saber es cuál es el estado real de las arcas públicas es decir cómo nos han dejado la junta y la administración pública entonces lo que se contempla es un proceso de auditoría con tres fases en primer lugar el propio gobierno de la junta realizaría una auditoría inicial digamos para obtener una foto fija de cuál es la situación de las cuentas de la junta eso sería de aplicación inmediata posteriormente en otoño de este año se aprobaría una ley de auditoría pública ciudadana que entre otras cosas conllevase la creación de una cámara de cuentas la recuperación de una cámara de cuentas entendida como un órgano externo al gobierno de carácter colegiado profesional también y en el que pudiera tener participación la sociedad civil por eso lo llamamos una auditoría no solo pública sino también ciudadana y hacia finales de 2015 que se emitiesen los primeros informes sectoriales para conocer el estado concreto en áreas como los suministros básicos o la sanidad por lo tanto eso es una primera condición para conocer cuál es la realidad presupuestaria económica y presupuestaria en segundo lugar si hay dinero es una cuestión de prioridades y es una cuestión de fiscalidad recordemos que el partido popular ha estado perdonando impuestos a la gente más rica de esta sociedad en un contexto de crisis y de emergencia social gente como Rodrigo Rato y otros grandes defraudadores se han estado beneficiando de amnistías fiscales de privilegios fiscales de todo tipo todo eso son mucho dinero que ha dejado de ingresar la administración pública y que hubiese sido muy necesario para gastos prioritarios por ejemplo en servicios sociales servicios públicos etcétera entonces queremos revertir esa situación y para empezar perseguir el fraude no premiarlo con amnistía sino perseguirlo y castigarlo y después implementar una fiscalidad progresiva para que paguen más quienes más tienen y así podamos financiar adecuadamente las necesidades sociales mayoritarias prioritarias después planteamos también además medidas de ahorro por ejemplo un compromiso con el Partido Socialista hemos adquirido también hemos logrado también para que haya una reducción drástica de altos cargos y de cargos políticos y de libre designación de gastos protocolarios de gastos que no sean realmente prioritarios o necesarios después también hay una serie de medidas de transparencia y regeneración democrática que son importantes para prevenir la corrupción debemos recordar que la corrupción en este país significa un drenaje constante de recursos que son necesarios para cuestiones prioritarias y hay una serie de medidas que también forman parte de este acuerdo de transparencia de regeneración democrática de participación democrática ciudadana que van orientadas en esa dirección de lograr una mayor transparencia y prevenir así en mayor medida la corrupción hay también un compromiso que hemos obtenido del Partido Socialista y eso sí que era una medida específicamente del programa de Podemos que es limitar el salario de los representantes de los diputados y diputadas a no más del triple del salario mínimo interprofesional hemos logrado que sea un acuerdo también y nos congratulamos por ello y después también como parte de como resultado de esa auditoría tiene que determinarse en qué medida determinados procesos de privatización y externalización de servicios están generando o han estado generando un sobrecoste a las arcas públicas y en ese sentido la recuperación de servicios públicos externalizados y privatizados nos va a permitir no sólo garantizar en mayor medida derechos sociales que son derechos fundamentales sino también ahorrarnos ese sobrecoste que a través de las privatizaciones y externalizaciones estaba derivando dinero público para que determinadas empresas hicieran beneficios privados quieren incrementar la participación ciudadana en las Cortes de Castilla-La Mancha y para ello van a crear y me gustaría que nos lo explicaran un poquito más un escaño simbólico que es el denominado escaño ciudadano a través del cual los vecinos de a pie por así decirlo también van a poder tener voz ¿en qué consiste ese escaño ciudadano? Yo creo que no solamente es el escaño ciudadano que digamos usted lo ha dicho es una representación simbólica en el que esa voz debe de estar presente siempre que cuando el gobierno de Castilla-La Mancha decida legislar en cualquier materia siempre haya un representante o ya no una representación social a la que escuchar es decir a la que tenerle siempre en cuenta porque lo he dicho anteriormente esa voz del pueblo esa voz de los ciudadanos es una de las cosas vitales en esta nueva forma de hacer política la estructuración no solamente de ese escaño sino de la web de transparencia institucional o de la forma de auditar el trabajo de los diputados de las diputadas de los consejeros de gobierno de todos aquellos que forman parte de esta estructura política el que la gente conozca donde están qué es lo que hacen cuánto ganan qué patrimonio tienen sus representantes forma parte de esa nueva sangre política a la cual nos hemos ofrecido a trasladar a la sociedad creemos que es vital para todos pues porque quien le habla sabe todo el mundo conoce yo tengo una web en la que llevo muchos años publicando mis nóminas mis declaraciones de la renta todos los bienes una cosa muy particular antes de que se fijase por ley que los políticos deberíamos demostrar qué es lo que ganábamos dónde cómo nos pagaban dónde estábamos empleando nuestro dinero en los bienes que poseíamos creo que eso creo que eso es fundamental importante la ciudadanía tiene que tener un protagonismo más que destacado en esta legislatura lo hemos dicho no solamente en ese formato que queremos darle a la política sino también en el que sea representación que se quede además estructurada dentro de ese escaño ciudadano a la hora de las consultas a la hora de la determinación de las diferentes propuestas que se hagan en las cortes tiene que ser esa manera diferente de enfocar nuevos aires de política en torno a la Junta de Comunidades Sí, efectivamente es una medida dentro de un conjunto de medidas que lo que tratan de hacer es favorecer el control y la participación el control por parte de la ciudadanía sobre los representantes políticos y la participación ciudadana en los asuntos públicos ¿no? entonces el escaño ciudadano pues es un instrumento más para canalizar por vía parlamentaria las peticiones de la sociedad de la sociedad civil y que efectivamente se pueda visibilizar en las cortes directamente pues esa petición ¿no? de manera presencial pero como digo es parte de un conjunto más amplio de medidas Rafa mencionaba algunas de ellas medidas de transparencia como pues esa web de transparencia institucional donde la ciudadanía pueda tener acceso a todas las declaraciones de bienes rentas y actividades de los cargos públicos gastos de representación agendas de con quién con quién nos reunimos y para qué sobre qué temas tratamos que se publicen también de manera mensual la ejecución presupuestaria desglosada al detalle por partidas para que la ciudadanía conozca de dónde viene y a dónde va cada euro que aporta ¿no? que se regulen los lobbies también que se prohíban las puertas giratorias que haya un régimen severo de incompatibilidades que impida pues esa circulación que hasta ahora ha sido muy frecuente entre representantes políticos y altos cargos de los consejos de administración de las grandes empresas privadas restricciones en los cargos públicos como la que mencionaba también de limitación de salarios que venía en el programa de Podemos una oficina de transparencia y buen gobierno también para canalizar ese control y prevenir la corrupción y después herramientas de participación ciudadana pues antes mencionaba la iniciativa legislativa popular que ya está contemplada pero tratar de facilitarla que se requiera un menor número de firmas que las iniciativas nos obliguen al debate en el parlamento y que convoquemos referendos que a los cuales la constitución no les otorga un carácter vinculante pero que sí asumiríamos como vinculante por parte de los grupos que suscribimos este acuerdo entonces es una herramienta muy poderosa de participación ciudadana también la creación de consejos ciudadanos sectoriales que canalicen la interlocución entre la junta y la administración pública por una parte y las plataformas ciudadanas y movimientos sociales por otra parte en los distintos sectores sanidad educación medio ambiente etcétera y bueno pues también este escaño ciudadano como una herramienta más dentro de este conjunto más amplio estamos ya en los últimos minutos del programa nos faltan cuatro minutos una cosa así o posiblemente menos si me gustaría al señor Llorente ya se lo pudimos preguntar el otro día que nos lo encontramos en una movilización pero que me dieran una sensación de cómo vivieron ese único pleno de las cortes que hemos vivido por el momento que ha sido un pleno muy especial para los diputados regionales porque prometen o juran su cargo y es un momento yo creo que muy significativo para ustedes y también para sus familias pues sí la verdad que es para mí ya ha sido la primera vez igual que para David aunque no ha sido la primera vez que juras o prometes un cargo en una institución pública cada uno tiene su significado sí yo le encontré bueno pues sobre todo porque era bastante emocionante ver que llegabas a unas cortes regionales en la cual los partidos políticos y hablo en particular del partido socialista le hemos puesto mucho esfuerzo mucho trabajo por intentar darle a la gente sentido en que a la hora de las elecciones del 24 de mayo pusieran su confianza en nosotros pudiéramos enseñarles que teníamos un paquete de medidas que nos gustaría que las votaran y que afortunadamente gracias a nuestros a los votos que depositaron en nuestro partido y a la suma que pudiéramos hacer con Podemos conseguimos pues ese hito inicial que era el de desplazar al partido popular del gobierno estar en esas cortes tomar posesión yo la verdad le tengo que confesar que fue la segunda vez que entré que entraba al salón de plenos por curiosidad un día que pasé pero sentarte en esos escaños saber que eres representante de los ciudadanos de la provincia de Guadalajara en esas cortes regionales la verdad que te deja una responsabilidad tremenda estar ahí saber que las decisiones que vas a tomar quieres que sean lo mejor para todos los vecinos y las vecinas de nuestra provincia de nuestra comunidad autónoma y que al final bueno formas parte o vamos a formar parte de esa estructura de gobierno que queremos que sea la del gobierno de todos y todas los vecinos y las vecinas de nuestra comunidad autónoma señor Llorente por su parte doble la personal me imagino y lo que simboliza el hecho de que entre una tercera fuerza política después de muchos años en las cortes de Castilla-La Mancha si pues como dije el otro día hemos abierto las puertas del cambio en Castilla-La Mancha no vamos a ser el gobierno de Castilla-La Mancha pero si una fuerza decisiva en las cortes y bueno que estemos ahí el resultado es un logro colectivo de toda la gente que formamos parte de Podemos de nuestras bases de los órganos del partido de toda la militancia y también de mucha gente que forma parte de un movimiento popular más amplio y que también nos ha apoyado y quiero decir que bueno ese es el resultado de ese proceso pero es también el inicio de un proceso que se abre ahora que es el trabajo de seguimiento y de fiscalización como no podía ser de otra manera del gobierno de Castilla-La Mancha nosotros como decía vamos a ser una oposición exigente constructiva pero exigente y quiero invitar al conjunto de la sociedad y particularmente a los movimientos sociales a los círculos de Podemos al movimiento popular a que también trabaje para hacer ese seguimiento y esa fiscalización del gobierno a que nos acompañe en las posibles denuncias que tengamos que hacer de posibles incumplimientos o de reivindicaciones que se puedan añadir a estos puntos de acuerdo y que sea la sociedad también la que se movilice y nos acompañe en esa labor Pues muchísimas gracias a los dos diputados regionales por la provincia de Guadalajara por el Partido Socialista Rafael Esteban y por Podemos David Llorente por acompañarnos esta noche y ayudarnos a que la gente conozca un poquito más esos 13 puntos fundamentales del acuerdo al que han llegado los dos partidos para que Emiliano García Paje sea investido presidente de Castilla-La Mancha el próximo 4 de julio Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias también a ustedes una semana más en este caso echamos el cierre por vacaciones pero en septiembre volvemos de nuevo con una nueva temporada del debate para analizar debatir e invitar a todas las fuerzas políticas y también a movimientos sociales para analizar las distintas cuestiones que les preocupan ustedes pasen muy buenas vacaciones y hasta septiembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!